¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Espero que les guste esta forma nueva de hacer este video porque obviamente no estoy apareciendo, solamente les voy a explicar un poco sobre este tema que es de la pelea de Goku vs Jiren. Y nada, espero que les guste y vamos, vamos a darle. Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy es de las explicaciones de poder en la pelea de Goku vs Jiren. Como bien de ustedes ya saben, esta pelea se da en el torneo de los dioses, ya que solamente queda el universo 7 y el universo 10, en el cual en el capítulo de la semana pasada pelearon Goku y Jiren, demostrando gran cantidad de poderes, y el día de hoy vamos a explicar un poco de eso. Goku, en peleas anteriores que tuvo en el torneo, ya nos había demostrado que pudo sacar a mi gato Komekui, o mejor dicho, al mi gato y no a Goku. Pero este gato, este gato solamente estaba por un tiempo limitado. En ese poco tiempo limitado Goku podía tener bastante, bastante poder. Pero en la pelea que tuvo con Jiren, justo en un último momento Goku puede liberar el gato Komekui, y se lo empezó, y le hizo el pare a Jiren. Empezaron a luchar entre los dos, bien parejo, más o menos, pero luego Jiren también eleva su poder, sacando un aura parecido al de Goku, el cual se llamaba Mi perro Komekato. Maidou no Gate. El Maidou no Gate de Jiren, era también, era poderoso, fuerte, que le empezó a hacer la voltis a Goku. Pero, algo que pasó inesperadamente, fue que Goku, en sus palabras de honor y valor, en las cuales él mencionaba, de que él peleaba, no solo por él, que él peleaba por sus amigos, y peleaba por todos los demás, fue cuando logra dominar el Mi Gato Komekui, y logra sacar mi Jaguar Komeperro. Sí, mi Jaguar Komeperro destruyó a mi perro Komegato de Kirito. Pero, pero una vez que Goku le empezó a hacer toda la voltis a Jiren, Goku no contó que el tiempo de sobrepasar el poder de los dioses tenía un precio. Y sí, amigos, su, su Jaguar se fue, y Goku quedó terriblemente herido, y quedó con, Mi Gato Sinki, más conocido como Mi Gato Sinkuro. Y así fue como, y así fue como Jiren, así todo ya débil, destruido, lo agarró, y lo quiso tirar a la plataforma. Pero, Freezer salió de la nada, y le dio un super rayo láser, y lo regresó a la plataforma. Y de la nada, no sé cómo revivió, o parece que nunca murió, el androide 17. y al parecer, nadie muere en Dragon Ball, y estamos preocupados por eso. Pero bueno, eso fue todo por el capítulo de la semana pasada. Espero que os haya gustado este. No olviden dejar su like, y si les ha gustado este video, compártanlo, por favor, ya saben que, eso me ayudaría muchísimo. Y nos estamos viendo en un nuevo video. Recuerden que voy a estar subiendo un video parecido a esto, estaré subiendo dos por mes. No estoy seguro todavía, pero, pero, denme su apoyo. Así que gracias, y nos vemos en un nuevo video. y nos vemos en un nuevo video.